Muy buenos días a todos. En nombre del Ayuntamiento de Alcorcón damos la bienvenida a este acto de celebración del Día de la Policía a todos los presentes, autoridades, corporación municipal, jefes de policía, militares, premiados, asociaciones de Alcorcón, vecinos. Bienvenidos todos a este acto con el que el Ayuntamiento quiere reconocer la labor de agentes de la Policía Municipal y de otros cuerpos de seguridad y emergencias, así como de vecinos y entidades que han colaborado con el trabajo del Cuerpo de Policía Municipal. En primer lugar, el alcalde de Alcorcón, el jefe de la Policía Municipal y el comisario de la Policía Nacional de Alcorcón van a pasar revista a la formación de los cuerpos de seguridad. Señoras y señores, gracias a todos por la asistencia a este acto que es el Día de la Policía Municipal de Alcorcón. La mayoría de las policías locales asocian la celebración del festejo, patronazgos, con el festejo de San Juan y, por tanto, suele celebrarse en junio. Siguiendo con esa tradición, así ha sido en Alcorcón hasta ahora. Esta es la primera vez, y se quiere que no sea la única, en la que la fiesta de la Policía Municipal, la fiesta grande para nosotros, sea no en el mes de junio, sino en una fecha más próxima en aquella en la que se constituyó el Cuerpo de Policía Municipal de Alcorcón, allá por el 17 de mayo de 1965. Se trata de que, al menos, en un día, un colectivo como el nuestro, como otros colectivos dedicados a la seguridad y a las emergencias, podamos dejar a un lado el anonimato que nos suele caracterizar, la labor en segundo plano, y, por un día, adquiramos algo no demasiado de protagonismo para recordar a la ciudadanía y a las instituciones a las que nos debemos, la relevancia de nuestra existencia. Han tenido que soportar unas infames agresiones por el mero hecho de ser quienes somos, lo que somos todos, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Vaya para ellos y para todos el reconocimiento y del apoyo, del mismo modo que, en un día como hoy, el día de la Policía Municipal de Alcorcón, todos esperamos, de esa sociedad a la que servimos, el reconocimiento a nuestra labor, a la labor que es de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, inspector. Toma la palabra, a continuación, el excelentísimo alcalde de Alcorcón, don David Pérez García. Buenos días a todos. Bienvenidos a este acto importante, que, además, se celebra en un espacio especialmente significativo, que es la Plaza de los Reyes de España. Un nombre que no es casual, es el nombre que esta ciudad ha querido dar a esta plaza hace cuatro años para reafirmar el compromiso de nuestros vecinos con las instituciones de nuestra monarquía parlamentaria y, concretamente, de los Reyes de España. Este acto hoy no podía tener mejor espacio para celebrarse, por tanto, que este lugar. Quiero dar la bienvenida a todas las autoridades que nos acompañan, delegación del Gobierno, su delegado del Gobierno, director general de la Policía, juez decano de los juzgados de Alcorcón, fiscal de la Fiscalía de Delitos contra el Odio, comisario jefe de Alcorcón, jefe de Policía de Alcorcón, representantes de la UME, del Instituto de la Dehesa, de la Guardia Civil, de bomberos de Alcorcón, policías de otras localidades que nos han querido acompañar, representantes también de bomberos, protección civil, teniente de alcalde responsable de policía, Ana Gómez, primer teniente de alcalde, Luis Galindo, teniente de alcalde, Susana Mozo, y demás concejales del Gobierno y también de los grupos de la oposición. A todos, bienvenidos a este acto, gracias por acompañarnos. Sobre todo hoy es el día de felicitar a nuestros policías municipales. Hoy es su día, policías que a lo largo de todo el año nos protegen, se esfuerzan por formarse, por hacer su trabajo cada vez con más eficacia y siempre en colaboración con el resto de cuerpos de seguridad, con la Policía Nacional, principalmente, que es la que tenemos en Alcorcón, pero también ocasionalmente con la Guardia Civil, en un contexto de colaboración también con el resto de cuerpos también de la defensa que hoy nos acompañan y que también hoy hemos querido reconocer. Esta fiesta es sobre todo para hacer un homenaje, como digo, a los policías que han desempeñado su labor de una manera especialmente comprometida con el servicio público. Luego vamos a tener oportunidad, ya lo ha repasado el jefe de policía, de dar las gracias a esas personas. Se han distinguido por una preocupación especial por hacer su trabajo de una manera más esmerada para, al final, proteger mejor a nuestros vecinos. Pero yo sí quiero hoy pedir un aplauso a todos los presentes, a los representantes de la Policía Nacional, de la Policía Municipal, de la Guardia Civil y del Ejército, por la labor que hacen para la unidad y la libertad de todos los españoles. Por ser policías en un lugar complicado y encontrarse con unas personas que forman parte de un desafío independentista y que practican un odio intolerable, recibieron, como saben todos ustedes, fueron víctimas de una agresión tremenda. Y nos parecía que hoy era también el día de acordarnos de ellos, de ellos, de todos esos policías también, municipales, nacionales, que en distintos momentos, aquí en Alcorcón, pero sobre todo también en otras zonas de España, como puede ser Cataluña, el País Vasco, en este caso Navarra, se ven obligados a veces a soportar esas agresiones y lo hacen con la dignidad que les caracteriza derivada de su compromiso con España, de su compromiso con sus respectivos cuerpos. Bueno, pues esas personas merecen toda nuestra admiración y todo nuestro reconocimiento. Y además, a todos los demócratas, nos debe dar una gran tranquilidad saber que pase lo que pase en España, en los distintos contextos políticos, siempre hay una base muy fuerte con la que nadie va a poder, que es una base de convivencia, de determinación, de vivir dentro de los valores constitucionales, apoyados en instituciones que nos unen, que nos hacen fuertes y que permiten que nuestros derechos, nuestras libertades no sean pisoteados en ningún contexto histórico puntual. Casi siempre es desconocida, pero que esa labor en unión con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad nunca sabremos cuántas vidas han podido salvar gracias a su trabajo. Tenemos algunos de los servicios de inteligencia mejores de todo el mundo, admirados y respetados por todo el mundo. Nuestro respeto, nuestra admiración y a quienes se dejan la vida por garantizar nuestra convivencia. Muchísimas gracias a todos. Suscríbete a Weox, así estarás al tanto de lo nuevo. Síguenos en Twitter, arroba Weox y en Facebook. Enlaces en la descripción de este vídeo.